Y segundo, la parte local. Inflación da por dos razones. Es por mucha demanda, ¿cierto? Mucha gente está comprando. Y si mucha gente está comprando, tengo una tremenda fila en mi tienda. Subo los precios nomás porque todos quieren comprar mis cosas. La otra cosa es que si yo subo los precios, también produzco más. Voy a mi almacén y llevo la manzana. El problema puede dar no solamente por alta demanda, sino por baja oferta. O sea, hay un problema estructural que no puedo producir más bienes. Entonces, eso genera más inflación. Los precios suben porque mucha gente quiere comprar, pero también porque la cantidad de cosas no aumenta para responder a esa mayor demanda. Entonces, hay dos cosas que se puede hacer. Primero, bajar la demanda. Y proyectos como aumentar los impuestos sí ayudan. ¿Por qué? Es quitar plata de personas. Y eso es quitar demanda del sistema. Y, por supuesto, subir impuestos, sobre todo a los más ricos, es la mejor forma de quitar demanda de ese sistema. Y el Estado después lo puede gastar en aumentar la oferta. O sea, es una muy buena medida. Aumentar impuestos siempre. En situación de alta inflación, subir impuestos siempre es una buena idea. Es una forma de reducir demanda. Siempre hablan de... ¡Y ahí está! ¡Está el proyecto! ¡Apruebenlo! Es muy interesante, de hecho, que siempre cuando hablamos de la necesidad de controlar la inflación... Sí, por supuesto, que cada vez que hablamos de la necesidad de controlar la inflación, la gente dice, hay que bajar la demanda reduciendo el gasto del Estado. Nunca hablan de aumentar los impuestos. Pero aumentar los impuestos tiene el mismo efecto que reducir gastos.